Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar unos niños, lo primero que haremos es un boceto que yo le recomiendo hacer el lápiz por si nos equivocamos poder corregir, vamos a hacer entonces la forma de las cabezas, vamos a hacer dos círculos, más o menos así, otra por acá, así, ahora vamos a hacer la formita del cabello, entonces para el niño vamos a hacerle simplemente unas curvitas así así así, y ahora por aquí vamos a hacer las orejitas así, vamos a hacer aquí los detalles del rostro, la nariz, los ojitos, la boca, y aquí vamos a hacer el cabello acá, vamos a hacer aquí la forma del cabello, de esta manera, vamos a hacerle aquí como un moñito en forma de flor así, y ahora vamos a hacer el cabello así de esta manera, entonces ya tendríamos la forma del cabello, vamos a hacer aquí la nariz, los ojitos y luego la boca, aquí vamos a hacer ahora la forma de la ropita, vamos a hacerle para el niño acá un rectángulo luego bajamos juntamos así, y ahora vamos a hacer acá los pantalones, aquí vamos a hacer una curva y así, tendríamos la formita de los pies, de las piernas y ahora vamos a hacer los pies, dos líneas y dos curvas y ahora vamos a hacer las manos dos líneas y hacemos tres deditos así muy fácil ahora vamos a hacer, digamos la formita del vestido de la niña vamos a hacer acá dos curvas así y juntamos aquí hacemos una línea para dividir la parte del vestido y aquí vamos a hacer las manitas por acá así y ahora vamos a hacer aquí la formita de los pies algo así así entonces hemos terminado nuestro boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles empezamos a hacer entonces los detalles del rostro a ver aquí los ojitos así totalmente pintados de negro y luego vamos a hacer la boquita así vamos a hacer aquí también la moñita de la niña así vamos a hacer también el cabello de la niña de esta manera así y luego vamos a hacer aquí la formita de la cabeza así aquí vamos a hacer la orejita por aquí la otra y ahora vamos a hacer el cabello así juntamos y aquí vamos a hacer aquí la forma de la parte de arriba del cabello así ya tendríamos la carita de la niña vamos a hacer ahora la carita del niño siguiendo también acá la forma del boceto así y el cabello así así y ahora vamos a hacer las orejitas ya tendríamos entonces la carita de ambos niños vamos a hacer los cuerpos así juntamos y ahora vamos a hacer la formita del pantalón de esta manera vamos a hacer ahora también el vestidito de la niña así juntamos y ahora vamos a hacer los piecitos así así bajamos también aquí con las piernitas del niño y las hacemos vamos a hacer aquí también las manos de la niña y los dedos vamos a hacer acá la formita de las manos del niño finalmente entonces borramos las líneas guías que hicimos con el lápiz y habremos terminado nuestro dibujo de un niño y una niña de una forma muy fácil y rápida y y y y Gracias por ver el video.